El grupo alemán Kraftwerk filtró esta secuencia informativa de una modelo de la nueva metrópolis. Su esquema pasa a nuestros transmisores en forma de una divertida versión para vosotros. El sentimiento es de las máquinas. Es la modelo de la gran ciudad y me gustaría programarla. Ella posa en la televisión y nada puede cambiar su misión. Música Me han pedido algo de champán En la terraza hay un nuevo local Vuelve a posar como ella sabe hacer Es increíble a la noche Vuelve a posar como ella sabe hacer Vuelve a posar como ella sabe hacer Vuelve a posar como ella sabe hacer Hemos registrado su sonrisa En el oído a mi técnico lo Ahora todos la queréis conocer A mi me gustaría volverla a ver Vuelve a posar como ella sabe hacer 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 Vuelve a posar como ella sabe hacer